Hoy empezaron las vacaciones los chicos de 30 escuelas casi que empiezan hoy, terminan el día 29 de julio. Las otras arrancan el día 7, porque el 8 y 9 es feriado, hasta el 22 de julio. ¿Y durante este periodo está previsto realizar algún tipo de mantenimiento en los establecimientos educativos? Sí, sí, tenemos varios establecimientos donde había obras que había que realizar, picar baños y trabajos que no se pueden hacer con alumnos y profesores dentro del establecimiento, y los tenemos previstos para hacerlos en época de vacaciones. Ejemplo, el Jardín 68 y la Especial 19. ¿Cómo están los establecimientos con respecto al funcionamiento de la calefacción puntualmente aquí en la zona andina? Estamos bien, bien. Este año logramos comprar 10 equipos de caldera, que era lo que estábamos pidiendo el año pasado y realmente se nos complicaba. Este año ya los tenemos, tenemos 6 equipos para colocar ahora en el receso. Ejemplo, Escuela 105, se colocaron 3 equipos nuevos, en varios establecimientos hemos colocado directamente equipos nuevos. ¿En la Escuela 48, que el año pasado tuvo varios inconvenientes? La Escuela 48 el año pasado se hizo todo un relevamiento con Camusi, que se aprobó a través de Camusi todo, y cambiamos todos los calefactores que requería Camusi, y hasta ahora no hemos tenido problemas. Siempre pasa que algún calefactor falla por cuestiones de que alguien lo golpea, o problemas exteriores al funcionamiento de la escuela, digamos. Ejemplo, en varias escuelas hemos tenido que nos sustraen los sombreritos de los calefactores, del lado externo, y eso, por supuesto, hace que vuelva el monóxido adentro de las aulas, entonces a veces hay reclamos pensando que es olor a gas, y es porque cuando hacemos la recorrida del establecimiento, faltan los sombreros exteriores porque los han sacado. ¿Se encuentran con varios hechos de vandalismo de este tipo de convención? Sí, sí, lamentablemente con varios hechos de vandalismo. Han bajado mucho el porcentaje, si vamos a hace 5 años atrás a hoy, en cuanto a vidrios y todo esto, la gente ha tomado conciencia y nos está ayudando a cuidar. En tema calefactores, no sé por qué, pero el tema sombreritos desaparecen de los establecimientos, a pesar de que le hagamos la protección con reja. ¡Gracias!